Ya no está más a mi lado En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir mal Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el viento, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no está más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir mal No está más a mi lado Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el viento, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no está más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte ahí Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir mal Y si ya no puedo verte ahí Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir mal Y si ya no puedo verte Gracias.